El subsecretario de Hacienda, de Alessandri, se le ocurrió que estos fondos del cobre de la región, la ley ordenó en llegar el 49,25% en total de los fondos del cobre a las regiones. Alessandri, en los dos primeros años, tres primeros años de su gobierno, se va a tesorería correctamente, como correspondía. Pero cuando se dicta la ley, es decir, estaba dictada ya la ley 13.196, y se aplicaban correctamente. Se le daba a la fuerza armada el 15% y a las regiones el 49,25%. Pero se le ocurre al señor Sergio Molina que entregar primero los fondos de los militares, el 15%. Una ley posterior, la ley no dice que se descontará el 15%. Y le entregó a las regiones el 49,25% sobre el 85%. El 85% restante. Eso fue una maula administrativa. Esas son las cosas que hacen aquí en la administración, los ministros de Hacienda. Para engrosar el presupuesto y servir todas las peticiones políticas, se hace esto. Bueno, y los radicales, cuando viene la chilenización, le ponemos como condición de darle el paso a la chilenización, corregir esto. Y otras cosas más. La chilenización también contemplaba entregar el control de las ventas de cobre a los extranjeros en Nueva York. Esas son las cosas que no se ven. Aparecen chilenizando, pero están extranjerizando. ¿Y qué significaba eso? Una comisión compuesta por tres chilenos y tres yanquis debía resolver cómo se vendía el cobre. Y el cobre se estaba vendiendo en el mercado de productores en Estados Unidos a 29 centavos cuando valía 45 en Londres. Entonces, ¿qué hacían? Al entregar el control de las ventas de cobre a esta comisión, perpetuaban los 29 centavos. Porque haría falta un voto de mayoría para modificar. Bueno, y nosotros los radicales exigimos que se corrigiera eso. Hicimos varias reformas. También metimos los fondos Corby. Se hicieron 3.000 casas allá en Chupicamata con estos fondos. Pero lo fundamental era lo del artículo este de la ley 13.196. El 15%. No tenían votación en el Congreso. La votación se produce por el mundo Pérez Sujovich. Ni se acuerdan del mundo Pérez Sujovich. La chilenización del cobre se le debe al mundo Pérez Sujovich. No tenían votación. Con el mundo Pérez se produce el acercamiento. El acercamiento lo producen dos antofagastinos. El mundo Pérez y antofagastinos. El democrático cristiano, claro, pero necesitaban votos para aprobar la chilenización. Estaban barriendo el piso con los radicales. Humberto Enrique me dice a este cargo de este asunto. Me hago cargo. Le contó a un mundo Pérez. Y pusimos como condición que se rectificaran esta entrega de fondos. Esta que dicen que es ley secreta. Más boceada la ley ya no pudo estar. La 13.196. No tenía nada secreta. La discutimos en todo el despacho de la ley de chilenización del presidente Frey. Se han llenado con la ley esta, con la chilenización, el gran paso que se ha dado. Estaban dando un paso totalmente desviado. Pero, en fin, lo corregimos con el mundo Pérez se corrigió esto. ¿Y sabe lo que pasa? Se despacha la ley y el señor Molina, que ahora era ministro de Hacienda, veta la ley. Veta la disposición que restablecía la correcta inversión la correcta inversión de los fondos del cobre, los derechos de las regiones. La meta. Y viene el famoso discurso de Humberto Enrique, el robo del caballo, un discurso precioso. Leanlo. Revísenlo. Y ahí se produce el quiebre entre la democracia cristiana y los radicales. ¿Ustedes se imaginan lo que habría sido el país con un entendimiento radical democrático cristiano? En esos momentos en que el país empezaba a extremizarse. Ahí viene el quiebre con la democracia cristiana. ¿Y sabe lo que hacemos en seguida? Después de eso hacemos presidente del Senado a Salvador Allende. Esa fue la reacción de los radicales. Frente a a esta actitud a esta actitud de la democracia cristiana de faltar a su palabra. No honrar sus sus compromisos. Y este este asunto este asunto que tiene que ver con las regiones del norte mire el cambio profundo que produjo que produjo en la en la política nacional. de la democracia de la democracia de la democracia de la democracia a esta actitud